Hoy la gloria del Señor llegó, su Espíritu hoy nos llenó. ¿No está creyendo? Voy a vivir. Para este día, Él nos creó, el Cordero es nuestro reto. Aleluya, vamos con las palmas. Vamos a cantar. Con la gloria del Señor llegó. Santo, Santo. Si es que el Cordero es nuestro reto. Santo es el Señor. Para este día, Él nos creó. Santo, Santo. El Cordero es nuestro reto. Santo es el Señor. El Cordero es nuestro reto. El Cordero es nuestro reto. El Cordero es nuestro reto. No es sin hablar, siempre me he llegado La verdad, hacemos esto diciendo La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Hoy la gloria del Señor llegó Santo, Santo, Santo Espíritu, por los de no Santo, Santo, Santo Este día, Señor llegó Santo, Santo Rendo Santo, Santo Coro, Nado, Nado, Nado Yeshua, Nado, Nado, Nado Reire, Inglaterre Antes de ti me podrás Estás conocido Yeshua, Nado, Nado Mundo sin hablar Reire, Inglaterre Coro, Nado, Nado, Nado Yeshua, Nado, Nado Yeshua, Nado, Nado Yeshua, Nado, Nado Reire, Inglaterre Antes de ti me contaré Cantamos en tu Yeshua, Nado, Nado Yeshua, Nado, Nado Mesmo Quítate Me La, 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 la... La, 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 la... ¡Aleluya! ¡Amén! ¡El Señor vecino bendiciente!